Muchas veces hemos escuchado la frase Cuando conocí a Jesús O otras veces hemos escuchado a alguien decir Escuché la voz de Dios Y yo recuerdo en mi juventud Que me reía mucho Que me causaba mucha gracia Y que lo usaba mucho para broma Y ponía esos comentarios siempre en un tono Siempre en un tono burlón Siempre me reía mucho de tal situación Escuché el llamado de Dios Era otra frase que también me daba mucha risa Con el paso del tiempo No solo que ya dejé de reírme Sino que yo mismo conocí a Jesús ¿Cómo conoces a alguien que se murió dos mil años antes? Es realmente difícil de creer El día que conocí a Cristo El predicador habló sobre Apocalipsis 2 Y dijo Que todos los que estaban en esa iglesia habían conocido a Jesús Y habían luchado y habían tenido paciencia Y habían luchado aún contra los que dicen ser apóstoles y no lo son Y los habían hallado mentirosos Pero que tenía algo contra ellos Eso era lo que decía Jesús en Apocalipsis Según aquel predicador Y era que habían perdido su primer amor En aquel momento creí Sentí Que quizás eso era cierto Que quizás Dios era real Y los hombres habíamos dado Mal testimonio de Él durante toda la historia Que Dios era real Pero que tenía mala prensa A causa de sus representantes en la tierra Eso es para sintetizar lo que pensé Entonces en aquel momento Creí Sin fe es imposible agradar a Dios Solamente por la fe Le conocemos Entonces en aquella noche Doblé mis rodillas Y le pedí perdón a Dios Primeramente por no creer en Él Y en esa noche ocurrió una conversión en mi vida No solamente Tuve la certeza De que Dios existía Sino Que tuve la certeza De que Él me perdonaba Y si puedo decir más Tuve la certeza De que Dios me amaba Aquella noche No se borró más de mi memoria Y si Y tampoco se borró Aquel Aquel versículo que decía Pero tengo contra ti Que has dejado mi primer amor Con el tiempo Yo mismo perdería Aquel primer amor Pero Dios en su amor Nos vuelve a hablar A través del Apocalipsis Y nos vuelve a hablar Una y otra Y otra vez Para que volvamos A esa comunión íntima con Él Hay un solo mediador Entre Dios y los hombres Jesucristo El único justo El único Hijo de Dios Que murió por todos nosotros Los que somos pecadores Vos y yo Todos Las iglesias están llenas No de santos Por mérito propio Sino de santos Purificados Y santificados Por la sangre de Él Que murió en aquella cruz Pero Él Pero Él no quedó muerto Como un mártir común y corriente Sino que Él murió Y resucitó Y hoy Está sentado A la diestra del Padre Intercediendo por nosotros Porque de esa forma Estaba planeado Que todo pasara Mi Dios Que te conoce Desde lo más profundo De tu ser Hizo todo eso Por amor a vos No para que vos vivas En la misma situación Que vivís hoy Sino para que dejes de vivir En una situación En la que sola No podés salir Ahora bien Jesús Habla a tu vida Puede hablar Sin duda Que lo hace Y lo hace A través de personas Comunes y corrientes Personas Que pueden no tener Sabiduría Pueden no tener Un alto Conocimiento Académico O sí O pueden tenerlo Pero no No por ser sabios De este mundo Predican a Jesús Sino porque fueron Lo suficientemente Humildes en su momento Para aceptar De que Él Es el único camino Entre Dios Y nosotros Entre el Padre Y nosotros El que tiene al Hijo Tiene al Padre El que tiene a Jesús Tiene al Padre Jesús es el camino La verdad y la vida Y nosotros Los que predicamos ¿Qué somos? Somos personas Que siempre Hemos sido Pecadores Exactamente Igual que vos En pecado Hemos sido Concebidos Por nuestros padres Y nuestra vida Es así Pero en el momento Que hemos creído Dios Derramó de su Espíritu En nuestros corazones Y con Él Y con Él Con su Espíritu La obra más grande Puede ser que resplandezcan Que resplandezcan de blanco Si tan solo No creyeres Si tan solo Puedes creer Entonces verás La gloria De Dios Si tan solo Puedes escuchar Una voz Tierna Y dulce Que te dice Que te dice Te amo No soy yo Ni cualquier otra persona Que te esté predicando Si no es Dios A través de cada uno De nosotros Espero con toda mi alma Y con todo mi corazón Que puedas aceptar Que Jesús Es el camino verdadero La verdad Y la vida Dios te bendiga